Salas y te pones la mascarilla evitando el virus que nos acribilla que a pesar de ser diminuto deja muertos en la orilla esta pandilla que está avergonzando a los terrícolas que a pesar de tanta ciencia parecemos cavernícolas ridículos que bien que ya encontraron la vacuna pero será suficiente donde reina la maldad hay pandemias que nos siguen aunque estemos en la luna quien será que sanará o salvará la humanidad del divorcio la traición del lloro por la situación del te doy la confianza pero me rompes el corazón de los niños que son víctimas por falta de atención o de la madre que lo saca del vientre y lo echa al zafacón que vacuna nos sanará del no pedir perdón del te vendo mi cuerpo si puedes montarme en el avión del dolor y el rencor que guardas en tu corazón y de repente abres la boca como volcán en erupción quien nos salvará de nuestra muerte que es inevitable un doctor un artista un ingeniero un contable un vendedor un evanista el presidente o el mecánico quien nos traerá la paz en un mundo que está en pánico sabes dónde quiero llegar y tú sabes que es cierto sólo uno puede ser el agua en medio del desierto inyectate con lo que por un momento te trae calma pero de nada servirá si su sangre no te inyecta el alma aquella sangre que hizo que el velo se rompa en dos de aquel hijo que provocó que del cielo suene una voz es el único que ofrece vida eterna como él no hay dos y aunque lo rechacen y lo nieguen él es mi dios una gota de su sangre puede sanar mil heridas tocando tu alma y tu cuerpo tocando tu alma y tu cuerpo una gota de su sangre al muerto le da la vida es como agua en el desierto es como agua en el desierto una gota de su sangre puede sanar mil heridas tocando tu alma y tu cuerpo tocando tu alma y tu cuerpo Una gota de su sangre Al muerto le da la vida Es como agua en el desierto Es como agua en el desierto Es como agua en el desierto